Muy bien, ahora sí, vamos con la clase, o la tema más importante del día de ayer, ¿no? Anticoncepción, ¿ya? Anticoncepción. Este es el capítulo más importante, ¿ya? De la clase, bueno, que debía ser de ayer, ¿no? Pero el tiempo no nos alcanzó. Entonces, la clase de hoy día se va a convertir en una de las más importantes porque vamos a ver los tres grandes temas, ¿no? Anticonceptivos, HOA y ITS. ¿Ya? Entonces, vamos a explicarlo tranquilo, ¿no? Tranquilo. Si no han leído la norma técnica que les compartí, igual no hay problema, tenemos todo de la primera vuelta, pero es una de las normas técnicas básicas, ¿ya? Pero acá, como sé que probablemente no lo van a leer, ¿no? Porque es bien larga. Acá les he traído el resumen, ¿ya? Está recontra feo, pero tengo que explicarles uno por uno porque está todo, todo lo que lo he resumido y lo he metido en una sola diapo para que, si no leas toda la norma, por lo menos acá está lo básico, lo más importante. No, ni siquiera lo básico, ¿ah? Está hasta avanzado, hasta avanzado en algunos, ¿ya? Entonces, por eso es que la diapo tiene tanto texto, ¿no? Es un tema muy importante para dejar pasar información. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que dice la norma es, ojo, no lean manuales, teoría, no, no, no. Tienen que leer la norma, ¿ya? Primero, ¿qué es gratis? Gratis. Lo financia el Programa Estratégico Nacional de Planificación Familiar y Salud Materno no Natal, perinatal. Entonces, el MEF financia la anticoncepción. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario y la OMS financian los programas de control de la natalidad. Es un objetivo dentro de los macro objetivos de Naciones Unidas. Por ende, hay presupuesto para que esto sea gratuito. Igual que el tratamiento del VIH. ¿No está? Todos, todos los peruanos tienen derecho a través de los establecimientos públicos a acceder a anticoncepción. Todos, ¿ya? Es un derecho humano. Eso también tiene que quedar claro. Pero, planificar el número de hijos, el tiempo entre hijo e hijo, es un derecho humano. ¿Ya? Siempre les digo, ¿no? Si algunos te preguntan, oye, la tía viene hijita, ¿y para cuándo el hijito? ¿Para cuándo el bebito? ¿Para cuándo la parejita? Están vulnerando tu derecho humano. ¿No es cierto? Porque es como que te digan, oye, ¿por qué circulas libremente en el Perú? ¿No? ¿Por qué tienes DNI? ¿Por qué tienes nombre? ¿Por qué tienes que tener nombre? Entonces, igualito. ¿Por qué planificas tu familia? Porque es tu derecho. Y no es necesario, ¿no? Incurrir en esta información. Pero nosotros acá, todavía en Latinoamérica, no lo tenemos claro. Bueno, en otros países no se podría hacer esas cosas. Si están a la ligera. Bueno. Segundo. Se define como pareja fértil a la que es mayor de 14, ¿no? O lo puedes ver de 15, que es una opción de verlo, hasta menor de 50. O lo podemos poner 49 años, 11 meses, 29 días. Entonces, así es como está en la norma. De 15 a 49. Cerra. Empieza en 15 y acaba en 49 antes de ser 50. Es lo que es pareja fértil para temas de epidemiología, para temas de gestión. Bueno, indicadores de la norma técnica son el número de parejas fértiles orientadas. Número de parejas fértiles protegidas. Entonces, hay que saber qué es pareja fértil. Si no, no se podría llevar el indicador. O sea, quiere decir que no puede salir gestando antes de los 14, antes de los 15. Claro que puede. Pero para fines de gestión, esta es la definición. ¿Correcto? ¿Cuándo arranca la fertilidad de una mujer? Con la menarquia. ¿No es cierto? Pero para la norma es 15 a 49 años. ¿Ya está? Segundo. Tienen que recordar el término de tasa de falla o índice de PEARLS. ¿Ya? El índice de PEARLS es un valor que se saca en porcentaje y significa el número de parejas o de personas que usaron el método y en un año les faltó en porcentaje. Entonces, supongamos que agarramos 100 personas, agarramos toda la corte de Jesús María y les damos preservativo. Ya está. Y agarramos a la corte del INSE, 100 alumnos y les damos anticoncepción oral combinada, hormonal. Al año, al año, de los 100 de acá, ¿quiénes les falló? A mí, a mí, a mí. 12% falla del condón. ¿Cuánto les falló al otro lado? 1. 1% falla de la anticoncepción hormonal. Así se calcula. Porcentajes de familias o de parejas, perdón, que en un año les falla el método. Y eso ya está calculado. Es el índice de PEARLS o tasa de falla. Es lo más importante, porque estamos hablando de método anticonceptivo. Entonces, lo más importante es saber cuán anticonceptivo es, ¿verdad? Es cierto, no hay métodos 100% seguros. Es cierto. Más que la abstinencia, pues no. La abstinencia no es un método anticonceptivo. No es lógico hablar así. Pero un implante te puede hacer 0.005. O 0.05. Entonces, es bastante. ¿Ya? Vamos a hablar acá. Cada uno es importante que sepan su tasa de falla. Ahora venimos acá. Esto es lo que más les ha complicado en el examen del 2017. ¿No? Les ha venido dos preguntas, o tres creo, inclusive de anticonceptivos. Y dudaban para elegir cuál elijo, cuál es, por qué no diudo, por qué no oraza. Y se hacía todo un rollo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el orden para prescribir un anticonceptivo. La norma técnica dice, lo primero que tienes que buscar es su eficacia. Es muy eficaz cuando su tasa de falla es menor al 1%. Muy eficaz. ¿Correcto? Y es eficaz cuando su tasa de falla es menor al 10%. ¿Ya? Medianamente eficaz los que siguen. Bueno, entonces eso lo van a ver a la norma técnica. Pero lo que sí quiero que recuerden es el muy eficaz. Muy eficaz. Una tasa de falla menor al 1%. Y el eficaz menor al 10%. Eso es clave. Lo primero que buscas son métodos muy eficaces o por lo menos eficaces. Una vez que has definido la eficacia, señor, señora, este es el método, esta es su eficacia. Vamos a ver que no te haga daño. La segunda pregunta es, usar este anticonceptivo te hace daño. Tiene efectos adversos. Tiene contraindicaciones absolutas o relativas. Solamente cuando te asegures de que no hay ninguna contraindicación, lo puedes prescribir. ¿Por qué eligen DIU y no el otro? Y les pongo la pregunta de ser bien claro, ¿no? Paciente fumador, obesa, riesgo cardiovascular. Ahí está. ¿Por qué? Ah, pero ¿no es más seguro el otro? No. Entonces, el concepto es primero seguridad, luego contraindicaciones. Tercero, riego de embarazo. Lo que tienen que saber es, si te falla el método, ¿cuál es el riesgo en el paciente? ¿Qué pasa si le falla el método a una paciente que tiene VIH? El riesgo es enorme de transmisión vertical y complicaciones. Entonces, deberás usar un método más seguro si la paciente no puede salir gestando por algún motivo. Tiene una cardiopatía congénita mal compensada, un CIA, un CIB. A ver, a la gesta puede morir de su pisa cardíaca, ¿verdad? Entonces, dependiendo el riesgo de la mujer y del producto, por ejemplo, ¿quién tiene más riesgo? ¿Una que usa DIU o anticonceptivos para ser ectópico? El DIU. Entonces, hay que explicarle, señores, si usted va a usar el DIU, por si acaso, si sale embarazada, puede abortar, ¿ah? Por si acaso. Entonces, el tercer componente es ver si la madre o el hijo estarían en riesgo ante una falla del método. Ante una falla del método, ¿ya? Y tercero es la elegibilidad, o sea, que se sienta la pareja cómoda. Es igual de importante, ¿ah? ¿Qué es lo que les es más cómodo? Mucha gente, por más que le explicas y le reexplicas, no, doctor, la ampolla no es más fácil. Pero la ampolla, la ampolla, la ampolla. Entonces, ¿por qué? A pesar de que les he explicado todas las contraindicaciones y beneficios de las otras opciones, por comodidad, una ampolla, se acabó, ¿ya? Otros no, implante, más fácil, implante, una sola vez y me olvido, ya está. Entonces, acá falta uno, ¿ya? No está en la norma técnica, pero tienen que saberlo. Acá, antes de ver el riesgo del embarazo y justo después de ver la contraindicación, tienen que ver los efectos benéficos, lo que hace bien a la paciente. Entonces, si la paciente tenía hemorragia uterina normal y entre las alternativas de la clave tengo un anticonceptivo hormonal y una T de cobre, no hay contraindicaciones para, así, absolutas. Solamente el sangrado, entonces no daré T y daré anticoncepción hormonal por contraindicaciones. Pero si no veo nada, no veo nada y simplemente aparece ahí un dolorcito, una dismenorrea, no hay contraindicación. ¿Cuál es el siguiente criterio a usar? El anticonceptivo que le mejore su clínica. Entonces, de todos los anticonceptivos, el que mejor perfil tienen de beneficios son los anticonceptivos orales combinados. Por eso está, acá vamos a poner ACO de una vez, ACO, para que recuerden que son de primera línea. ¿Por qué de primera línea? Porque son los que tienen más efectos benéficos. ¿Ya está? Muy bien, entonces vamos a empezar a repasar todos. Ya hemos visto gran parte de ellos el día lunes. Se llaman métodos naturales y los artificiales, ¿no es cierto? En función de si requieren o no de la tecnología. Métodos naturales aprobados. Por ejemplo, el método de Billings o del moco. Moco cervical. Habíamos dicho que la mujer tiene que notar el moco, que sea filante y abundante, ¿no? El más filante y más abundante. Ese día empieza a contar y por tres días está fértil. Ese es el método de Billings que ya les expliqué el lunes. Miren esa tacita de falla. Tres a veinticinco por ciento. Es una de cada cuatro. Es como tirar un dado de cuatro lados. Bueno, o sea, algo así. Algo así. Entonces, no es seguro. Por eso ya les expliqué que el método de Billings es un método pro-conceptivo. El objetivo es que la pareja tenga relaciones en estos tres días. ¿Y cómo se da cuenta con el método de Billings? Segundo, el método del ritmo o de Ogino-Naus, que también ya hablamos. Tazas de falla igual, nueve a veinticinco por ciento. Pero este sí trató de hacerse con métodos anticonceptivos, ¿no? Pero igual tiene una tasa de falla alta. ¿Qué les dije? La mujer tiene que medirse seis a doce meses, ¿qué? Su regularidad. Si es regularidad, entonces podremos aplicar Ogino-Naus. Ogino-Naus dice que del ciclo más corto deberías restar dieciocho días y del ciclo más largo restarle once días y ahí tendrías tu día inicial y tu día final de fertilidad. El ciclo más corto que tenga la mujer, por entre veintiocho días, le restamos dieciocho. Día uno de fertilidad. Y el ciclo más largo que tenga la mujer le restamos once. Día final de la fertilidad. Lo que te salga de esa resta, olviden, acuérdense, ciclo más corto, ciclo más largo, lo que te salga de esa resta es tu día inicial y tu día final de fertilidad. Entonces, si en tu ciclo más corto, restando dieciocho, te sale, por ejemplo, día, no sé, pues, seis, siete, y tu ciclo más corto, o sea, o más largo, perdón, el más largo, le restas once y te sale diecinueve, ponte, todo ese lapso es tu periodo fértil. Como es un poquito complicado, ¿no?, porque habría que sentarse con la paciente y empezar a restar y hacer su margen, lo saca automáticamente, bueno, de las aplicaciones, ¿no?, las tablas de fertilidad. La norma dice, más fácil, como la mayoría de mujeres tienen ciclos alrededor de veintiocho días, de nueve a diecinueve, lo que vimos ayer, o el lunes, ¿no? Del día nueve al diecinueve es el periodo fértil. Entonces, en este momento, se recomienda abstinencia, abstinencia, porque estamos en un método natural, se supone, ¿no?, entonces solamente queda para tener relaciones antes del día nueve y pasado el diecinueve. Este método, como les digo, tiene mucha falla, uno, porque no llevan bien la cuenta, dos, porque complica a la pareja, pues, ¿no?, porque en estos primeros días es la menstruación y pasar los días diecinueve, pues, ¿cierto?, la líbido y todas las condiciones de la peri-ovulación caen, pues, ¿no? Entonces, casi siempre este método no tiene aceptación, no es el eje. Seguimos. El método del collar no lo voy a comentar, solamente lo pongo porque está en la norma. La norma es lo mismo que los Gino Now, solamente que le ponen los dorcitos a los días. Un collar le dan a la paciente, es como que ya no podría ni contar, pues, ¿no?, sus días, y tiene que llevar como un quipo, pues, ¿no?, rojito, marrón, blanco, y el blanco es el periodo fértil. Ya cuando el paciente no comprende, entonces hay que darle el método al collar. Muy bien. No se olviden que es un principio de la norma la tolerancia, pues, ¿no?, interculturalidad, no tiene que explicar, tranquilo. Bueno, las consultas de anticonceptivos duran media hora, o no menos, 20, media hora, según la norma. Hay que explicar tranquilo al paciente, ¿ya? Y ahora sí, marcamos el más importante, con rojo, mela, ¿no? Mela, ya les dije, es el más importante, el más preguntado de los naturales. El método de lactancia materna exclusiva, mela, les dije que se debía, a que la caída de estrógenos, al salir la placenta, activaba los receptores de prolactina, donde la prolactina empezaba su actividad. Y dentro de eso está disminuir a la GnRH. Hiperplatinemia bajaba la GnRH. Miren, miren, miren esta tacita de falla. Uno a dos por ciento, o sea, es eficaz. No es muy eficaz, es eficaz. Le gana el condón, chicos. El mela le gana el condón, ¿ya? Recuerda. Si te preguntan cuál es el método más seguro, natural, mela. Mela. Pero tiene una condición que ya la hemos visto, ¿verdad? Tiene que haber lactancia materna exclusiva. O sea, diez a doce veces al día debe lactar. Si el día tiene veinticuatro horas, tiene que lactar cada dos a tres horas. Sin parar. Mañana, tarde y noche. No vale, no, hasta las diez no me lacto, hoy dormimos y a las ocho de la mañana me despierto. No para el desayuno, no. El vito llora todo en la noche, ¿no es cierto? Entonces hay que darle lactar toda la noche. Si no se hace esto, hay problemas hidroelectrolíticos en el lactante y se pierde el método del mela. Eso hay que explicar a la paciente. Para que sirva, tiene que tener este ciclo. Entonces, ¿cuál es la única forma de asegurarnos que está aplicando el mela? A los cuarenta y dos días, que ya debería haberle venido su regla en la mayoría de pacientes, si no estaría en la cáncer materna. Les dije, ¿en cuánto tiempo se restaura el ciclo si no lacta una mujer? Tres semanas. Tres semanas, como mínimo. Entonces, si está funcionando el mela, al día cuarenta y dos, el extremo, viene a la consulta y le preguntan a la paciente, ¿regló? No, ah, ya. Entonces, si estás haciendo bien tu técnica. Sigue así. Y nos vemos en seis meses. Entonces, ¿cuántas atenciones hay para el mela? Dos. Una a las cuarenta y dos días, para ver que no arregló. Y otra a las seis meses. ¿Cuál es el mínimo tiempo que requiere una mujer para restaurar su ciclo? Tres semanas. Lo mínimo. Lo mínimo.